¿Qué es esto? ¿Esto es tu dryhards y yo jugando con el Donda? ¿Qué es esto? Yo con el Donda lo pierdo. Yo con el Donda lo pierdo. ¡Iba a gol! ¡Iba a gol! ¡Iba a gol! ¡Iba a gol! ¡Qué buena era! Pero no lo he quedado. ¿Qué? 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 Medsa ¿Medsa? Me sirve. ¿Derecha? ¿Has estallado, tú? Un pop. Cuando haces pop no hay stop. ¿Medsa no abrís? Si cae a stop, si. Si cae a stop. Mata se ve hermoso, si. La vida, tío, que va a tocar acá. No me la metía. Que me está llamada. No hay boost. A ver, lo apillo. Es decir, lo apillo para que no lo tenga él, pero... Si no hay, pues no lo apillo, ¿no? No te gusta. Es que bajito. Bang, bang. No lo he podido meter. Me aparece a mí. Te aparece a ti, ¿verdad? Lo que tu quieras, Edo, tu eres dueño y señor de eso. Bueno, ya he empujado, no, no he empujado. Está complicado, eh. Como te da ganas, estoy jodido. Lo debo si de nitroso. Lo he vendido yo a ella ahora. Esperemos que no me meta. Un buen 50 ahí. Lo hace. Esa es, mecha. Como me gusta lo que me encanta, mechanaurios. Me encuentro. Me encuentro. Buena. Uff. No lo he matado. Será que iba a seguir. Faking? Madre mía, era open. Vale, me entusiasmadísimo. No, me doy cometa. Protégeme. Protect me. ¿Sabes? Tuuuu! Apagamos. Ya está, no tengo nada, me he caído encima, me he caído encima, no hombre, no, mecha, no. ¿Esa es? Guau, que gol de mierda era, eh, o sea que gol igual no, pero el mío era gol mierdoso, gol feo, el reset ha sido feo, eh, mira, 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 es asqueroso incluso, eh. Me llevo, bro, vamos para atrás, me loco. No se ha tirado. Hostia, el mecha, esa es como recupera mi chaval. Bajad ahí, cagón. Tengo esto. Me lo he perdido, la verdad. Me he estallado. Con esta partida tengo vídeo. Tengo tiktok y combo durante dos meses, como lo veis. Como lo veis. Te mostro la defensa, bro. Todo era free win. Son muy malos. Estos. 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 Este coche en dorado está más guapo, eh. Pero el otro es un poco pochinski. Si, si quieres el otro, si. Fuerte, madre. Lo dejo. Tiktok? Sí, sí, sí. Me está pidiendo, me chanauris. Me está pidiendo, me está pidiendo, me está pidiendo, me está pidiendo. No me ves. ¿Cómo ves? No, coche... Bueno, sin más Lo busco a mí Te voy Te voy Me ha echado Pero que se ha tirado Déjame hacer un puto air dribbling, tío, por favor Que quiero subir TikTok Y no me saco ni un puto gol No me saco ni un puto gol bueno, tío No me saco ni un puto gol bueno, tío No me saco ni un puto gol bueno, tío Dejas a mí Ay, qué rico me había hecho el Dux Era clip de TikTok, tío A ver, voy a ir a meter ahora, eh Ni TikTok ni hostias No, trust me No, let the room No, let's A este coche me doy, antes he dicho un 4 pero quizá un 5, tampoco es que, bastante que desear eh. Están gratis las llantas, vaya a peco, te he pegado todo. De verdad podría haberme metido, creo que no me ha tirado. Joder bro, déjame hacer un Night Dreaming para sacarme un TikTok. Por todo pido. No me ha tirado. Ya está más con quien. Queda quieto tú. No, no, no... No, no, no. No lo has tirado. De nuevo coche él. ¡Uy! Focando el canel. ¡No, no! ¡No, no! Que vaya bien, Pedro. Nada, que no me ha dado el reset, tío. No me he puto para abajo, eh. No me deja meter un hueco bonito. No está en la tienda, es de Rocket Pass, amigo. Me ha parado, al menos. Debería aparecer ahora. ¡Vamos, coño! ¡Por fin tengo TikTok, tío! ¡Joder! Ha costado, tío. ¡Por fin! ¡Face Pass! ¡Vamos! ¡Esperamos las partidas! Esto es redondo, esto es espectacular. ¡Vamos, están contentos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!